En la zona del Albaicín Criptanense, más concretamente en la calle Yelmo de Mambrino, el próximo lunes van a comenzar unas obras para cambiar la red de tuberías de agua que tienen más de 50 años. En los últimos años es cierto que estamos llevando a cabo inversiones muy importantes en el entorno del Albaicín, de la Sierra de los Molinos, con esa idea también de mejorar un barrio que estaba necesitado de inversiones. Creo que ha mejorado claramente la imagen, la accesibilidad del entorno y seguimos precisamente mejorando los servicios para que la gente que vive aquí, muchos vecinos, tengan las mejores de las condiciones para poder seguir viviendo en el entorno del Albaicín. Por eso desde el próximo lunes se va a comenzar una obra importante que va a tener dos fases. La primera, como digo, empieza el próximo lunes, de renovación de las redes de agua. Las redes de agua potable que llegan a nuestras casas, en general en el pueblo, pero especialmente en esta zona, están en una situación deficitaria, podríamos decir. Son redes ya muy antiguas, que tienen más de 50 años, en muchos casos, de fibrocemento, incluso con acometidas de plomo, que se instalaron con los medios y con la tecnología de la época, pero que requieren de una renovación importante, total, que se va a llevar a cabo, tanto en la red principal, como digo, como en las acometidas. Se va a sustituir por una red de PVC en todas las acometidas de las viviendas y además vamos a cometer otro de los problemas históricos de este barrio. Al estar al mismo nivel, en altura, que el depósito de las aguas, apenas hay presión en algunas de las viviendas, sobre todo las que están en la zona más alta del Albaicín. Lo que vamos a acometer es, a través de un grupo de presión, para que todas esas viviendas, que tengan presión de agua dentro de las viviendas en esa red de agua. Y creo que con eso mejoramos también la calidad de vida de los vecinos. Inicialmente, el próximo lunes, comienzan desde esta calle Yelmo de Mambrino, con lo que es la conexión con el depósito de las aguas, y se va a acometer en estos próximos meses, en los próximos cuatro o cinco meses, el entorno que llega más bien a la zona oeste del Albaicín, en la calle Alonso Quijano, Giante Breareo, Sansón Carrasco, en la zona que rodea el Cerro de la Paz, para en una segunda fase, que se llevará a cabo ya a principio, el primer semestre del próximo año 2025, lo que queda de Albaicín. También se va a acometer un tramo de la calle Agustín de la Fuente, que ha dado muchos problemas en los últimos años, desde la carretera, desde la travesía, hasta el Parque Luis Cobos. En ambas aceras se va a cambiar toda esa red de agua, puesto que cuando se instalaron, no es tan antigua esa red, pero ha dado muchos problemas y queremos renovarla totalmente. Primero, no tengamos pérdidas, que creo que es una cuestión de eficiencia, muy evidente que cada vez tenemos que cuidar más para que no haya pérdidas, que no ocasione problemas en las viviendas, que en algunos casos puede llegar a generarlos si la rotura es continua, y sobre todo, mejorar la calidad de vida también de los vecinos. Todo esto se lleva a cabo con una inversión, procedente de una subvención de la Diputación Provincial de Ciudad Real, de 194.000 euros. Es una inversión muy potente, como se denota, pero es verdad que es una obra que supone hacer zanjas, hacer acometidas, supone una obra importante, que es cara, pero que a la vez consideramos muy necesaria y que creo que va a mejorar sin duda el barrio.